Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos el camino, vamos hacia el segundo capítulo de Primrose, en Nieve Eterna, estamos aquí en el bastión del vencedor, vamos a ver si en el anterior capítulo recorremos todo esto pensando que había algún camino aquí hacia Nieve Eterna, pero no había nada, así que tuvimos que coger el de a Swark y subir hasta la acción del vencedor, y ahora si desde aquí podemos ir hacia el segundo capítulo de Primrose, aquí vamos, ya veis que Primrose tiene nivel 17, el resto del personaje va bastante bien en el nivel 27-26, y este capítulo de alberic lo dejaremos para una vez completado este segundo capítulo de Primrose, y así completar los segundos capítulos del norte y después nos iramos al oeste, de nuevo enemigos del bosque, al que les hace daño, pues el fuego, el hacha, principalmente, y bueno, tenemos que completarlos, para poder llegar a esa aldea, tenemos que mejorar un poco el equipo de los personajes, sobre todo, de armaduras, de ataque, que permanecen con lo mismo que llevaban, ese es un punto que no me gusta, porque normalmente cuando llegas a una aldea, pues, hay lo que las armas que les va bien a, en el capítulo es al personaje, en principal, digamos, ya estamos en la bastión del vencedor, alberic es el principal, pues lo que habíamos eran lanzas, que es lo que era hasta alberic, y espadas, entonces, me gustaría que hubiera, pues, más variedad, claro, que hubiera las armas, supuestamente, del nivel, y que hubiera de todos los tipos, arcos, dadas, y mormáculos, pero no, no funciona así, ahora podemos hacer otra cosa, si no, vamos a recordar del capítulo, donde, pues, donde estaba la granja, pues, principalmente, lo que debemos comprar, son armaduras, porque a Primrose, no le excepcionaba nada de eso, que había ahí, en esa aldea, a excepción de la, en la indumentaria, vamos a ver si no se tuerce un poco el combate a este, está muriendo demasiado, saca la planta, y, en esa aldea, Se va a quedar el árbol Ahora el turno de él Iniciamos impulso porque no tenemos la ruptura Ahora sí Voy a atacar al fin Voy a seguir así, impulso Bueno, sigue aguantando, lo voy a atacar de él Ruptura de nueva de Hanit Viene bien eliminado ¡Hah! ¡Para de nuevo! 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 ¡Fluya flechas! ¡Vemos que el arco no es efectivo con ellos! ¡Taca de nuevo! ¡No! ¡Fuerte! ¡Fluya! ¡Atacar! No me da cuenta. Mi turno. Dejadme a los hunts, Pinky. ¡Bien! Aquí no va nada. Chacón de Desarrollo Unha-haha Unha-haha Quièrement Unha-haha Unha-haha ¡Ahhh! I'm ready Uh! Uh! Unha-ah! Unha-ah! Ah! Una fuerza que gane Estaba ganando demasiado Demasiado duros son estos personajes. Roctura. Vamos a quitarle vida. A fin, la nivel 27. Ostras, una cola. No, no voy a entrar a la cola ni la coña. Me he cogido panico a las cuevas desde aquella vez que entré. Me he cogido a los tres solo. Se ha cargado. Me he cogido el máximo rápido al ratón. Va a atacar el... el de abajo. Va a tener ruptura. Sepa que Ethereum quede libre. Deja de mi camino. Vamos a hacer la... la ronda de puntos de vida. Si recarga un poco. Me he cogido. Es que está agregando un estado de Hany. Deja de mi arroja volar. A ver... los alinde. Me he cogido un buen brazo. Bueno, vamos a ponerlo. Waj. FURIA DE FLECHAS El aullador esta con ruptura, este no, ahora si. Usamos la nocturna. Bueno, aqui esta la con ruptura los dos. Vamos, si no lo danse. Pero... Fue de flechas. Muy tocadas los enemigos tienen que estar. No, se aguantan bien. Tocan ellos. Cultura de uno. Cultura del otro. Y ha repartido, ostias. Y se cargan los dos. ¡Suscríbete al canal! Pa' que Madre Russo Pero... ratas del bosque y el aullador... Lethe Maier Un rostro de arribada. Dejan los anillos, 3 para 3. Vale, primero la pata cae, vamos a ver la segunda. ¡Ruptura! ¡Vamos, si lo daremos! Ahora es el objetivo de Hanit. ¡Vamos a la rata de amarillo, por medio! ¡Vamos! Vale, después del ataque este que viene, ya es momento de ir reviviendo a Apple Rose. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¡Suscríbete al camino! ¡No, pues hemos dicho que revivir! ¡Revitalizar! ¡Eso es lo que estoy aquí! ¡Han la tengo tocada! ¡Vale, cada uno! ¡Listo! ¡Vale! 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 a ver si hay alguien con los que le hace daño a este os he dicho que, flechas no, haz así, y la moto a la hada a la lagarto se ha caído en serio, ¿no? despiste y seleccion en caiga despiste y seleccion en caiga despiste y seleccion en caiga y la de la nocturra aguanta, eh y hay primrose si no está un tocado a donde punto de vida muy bien y no, pues ¿Qué es eso? Por eso no puedo olvidar, siempre que hay algo. Bueno, voy a recuperar la movida con ellos. Vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Vamos a salir. Ahora anda el tinto de vida. Ah, bien locado. Mira la banda baja. Vamos a salir. No me queda mucho mal. Ataque a ellos. A ver si. Una bebida hemos recuperado. Bueno, a ver si me lo voy a olvidar. Hayden el 28. No me he olvidado, lo voy a hacer ya mismo. Q la hacía. Primero auxilio. Ya está. Y no cuesta nada. Esa era la entrada. Uff, de nuevo. He echado esto. Un chac de las nieves. Un chac de las nieves. Pachalo. Pa poco. Pachalo. De nuevo. Luz. Pachalo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 y Eterna, buscando pistas de su paradero tras su paseo por la ciudad. Capítulo 2 De historia hasta ahora, Pregold se ha embarcado al fin de su viaje. Su objetivo son tres hombres marcados con el símbolo del cuervo. Piensa dar caza a los hombres que mataron a su padre. Tras años de esperar y escuchar, al fin tiene una pista. A partir del post del hombre con una marca en el brazo izquierdo. Un mapa en su único guía. Un mapa que le robó a su antiguo patrón, el Genish, con violencia. El camino ha sido largo, pero al fin llega a nivel Eterna. Una ciudad helada donde le dijeron que podría estar el hombre al que busca. Se cruzarán sus caminos en esta tierra helada, Lava. Va a pasar un poco de frío. En esta parte de la historia. En este capítulo nos centraremos bien en Eterna. Para completar ese segundo capítulo de Primrose Espero que os haya gustado este vídeo Y si hayáis de like y suscribiros Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!